Damos gracias al Creador por cada mañana que nos regala y por sus ricas bendiciones. Hoy miércoles 27 de noviembre estudiaremos Humillarse ante Dios. Recordemos el versículo de la semana. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemias capítulo 10, versículo 29. Lee Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 6. ¿Qué promesa se le dio al pueblo hebreo? ¿Qué debió haber significado esta promesa, entre otras similares, para hombres como Esdras y Nehemias? Esdras y Nehemias conocían las profecías. Ellos sabían que Dios iba a hacer regresar al pueblo del cautiverio. En Nehemias capítulo 9, vimos que entendían su historia y las razones de sus dificultades. Al mismo tiempo, también conocían la gracia y la conducción de Dios a pesar de sus pecados. Por lo tanto, confiaron en el Señor en que haría que el regreso del cautiverio fuera exitoso. Sin embargo, esas promesas no significaban que no enfrentarían muchos desafíos en el camino. Gran parte de este trimestre, hasta ahora, hemos examinado las pruebas y las tribulaciones que enfrentaron incluso en medio de las promesas de Dios. Lee Esdras capítulo 8, versículos 16 al 23. ¿Cuál era el desafío y cómo respondieron? A pesar de las promesas, Esdras sabía lo peligroso que era el viaje. Por lo tanto, ayunar y humillarse ante Dios eran formas de reconocer cuán dependientes eran de Dios para tener éxito. En este momento, con tantos peligros por delante, la idea de pedirle ayuda y protección al rey, como mínimo, se le había ocurrido a Esdras. Pero finalmente optó por no hacer eso, en contraste con Neemías. Neemías capítulo 2, versículo 9. Que tuvo una escolta para protegerlo. Esdras, obviamente, sentía que si la hubiese pedido, habría sido deshonroso para el Señor, porque ya le había dicho al rey, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras, capítulo 8, versículo 22. En este caso funcionó bien, ya que más tarde escribió, Esdras, capítulo 8, 31, que el Señor los había protegido y llegaron a salvo a su destino. Por supuesto, debemos confiar en Dios para todo. Al mismo tiempo también, ¿en qué momentos podemos pedir ayuda incluso a aquellos que no son de nuestra fe? En muchos casos, ¿por qué eso es bueno e incluso apropiado? Que Dios esté contigo bendiciéndote y supliendo tus necesidades en este nuevo día. Son mis deseos para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!